Bienvenidos, muy buenas noches, aquí comenzamos Los Hermanos Carrera, Sonido Caricia, el día de hoy Estamos de regreso San Bernardino, Chalchihuapa, Puebla, México El día de hoy, el audio, la música, el sabor Jaime Guzmán, toda la gente del sonido famoso Por supuesto, la presencia de los hijos del rey Directamente desde San Luis Potoyez La presencia de sonido y sound Naturalmente, en cabina central En cabina central, los hermanos Carrera Sonido Caricia de corazón, vamos a dar comienzo, bienvenidos, muy buenas noches Aquí vamos a arrancar, en honor a Santiago Apóstol Barrio de Santiago, San Bernardino, Chalchihuapa Vamos a dar inicio Ya nos acompaña el corazón de cumbia Javi TV, Producciones Muñoz Y naturalmente, el día de hoy La presencia y participación de video filmaciones El Potrillo Un saludo super especial Aquí damos comienzo Nos vamos con la presentación oficial de los hermanos Carrera Sonido Caricia Bienvenidos, muy buenas noches Aquí comenzamos Nos vamos con la presentación en audio En 3, 2, 1 Comenzamos Si señor El mundo gira a velocidades Extremas Siempre en movimiento Y nuestra sed por el éxito Nunca desvanece Hoy venimos más fuertes que nunca La fusión de la voz Vamos a bailar Que venga la cumbia mitla Chulo el acordeón Videofilmaciones García Carisma Vamos a bailar Esto es Caricia Caricia Abre tus ojos Déjate llevar Nuestra calidad sigue dando frutos Hay que encender el ambiente La base del éxito Es nuestra constancia Una exigencia que nosotros mismos Nos forjamos Llevándote el sabor La música más celeta Estas son las cumbias letales Porque la ardilla Porque la ardilla Es la ardilla Es hora de que exploten tus sentidos Con paso firme Ha dejado huella En cada lugar donde se presenta Hoy atrévete a soñar Y vive una experiencia bonita Y prepárate a vivir un sueño Junto a Linje Rodríguez Son Caricia Escúchala Cumbia Cumbia Orgulloso de sus raíces Patisco de las flores Los hermanos Carrera Están completamente listos Dinastía Carrera No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Los hermanos Carrera Están completamente listos La hora de comenzar llegó Mis caricianos Están listos La ardilla panzona Jonathan Carrera Y el Linje Rodríguez Te dan la bienvenida Iniciamos Soy Cariciero de corazón Vaya, vaya Bueno pues amigos nuestros Bienvenidos Muy buenas noches Vamos a comenzar Labores de voladita Porque tenemos ya El tiempo encima Y ya bueno pues Contamos con el cartel Totalmente listo Y preparado Completito Como se prometió Por parte de la comisión La presencia del audio La iluminación Todo el staff técnico De los chocopoderosos La gente de Jaime Guzmán Sonido famoso Para mi canal El Ingen Pollito El Don Ingen Fer Le mandamos un saludo Super especial A mi canal El Vive Y a todos sus secretarios También le mandamos El saludo Super enorme Que bueno El día de hoy Ya nos está acompañando La gente de San Luis Fotosí Por supuesto Los hijos del rey La gente de Sonido Quizá hicieron el viaje Desde lejos Para estarnos acompañando El día de hoy Un saludo Super especial Para ellos Que bueno Pues ya tuvimos El gusto De trabajar con ellos Ahí en Plaza Los gallos Los gallos El día de hoy Aquí en San Bernardino Chachihuapan Le mandamos el saludo Super enorme Bueno Las cámaras que ya nos acompañan Muñoz TV Videofilmaciones Potrillo Corazón de Cumbia Javi TV Y Videofilmaciones García Vamos a empezar a saludar a la banda Estamos empezando un poquito rapidito Para que nos dé tiempo Por lo menos Reventarnos Aunque sea unas dos Sus tres canciones Agua de Piña Agua de Goto Llegó al barrio más loco La colonia El Mirador La tierra de locos Toda la raza loca El saludo super especial El día de hoy Para saludar Naturalmente La tierra de locos Raza locota Siempre rifante Controlando Para el huevo El ratna El cilantro El perro El francis El nicho Chaparras Para mi carnaño El famoso negro Kingo El poli Y el famoso ferras Siempre caricieros de corazón Soy cariciero de corazón Queremos saludar Dice ya venimos Ya llegamos La banda de Chabelita La bella Toda la raza loca Contigo Que bella Un saludo super especial A Dios le pido el perdón Alabando un toque de bota Mi madre perdone Esta vida loca La raza loca Somos las famosas CPG Para el maldito barrio La raza loca Virgencita Perdóname Esa vida loca El barrio CPS La raza loca El doxer El torde El artilla El rata El tribo El cotorra El chute El payaso El choy Para el chester Vela Neto Gasper Kevin Los rufles El travieso Chicoteca Y mi carnal El gallito Caricia Ya nos acompaña Mi carnala El día de hoy Los famosos Agüera de la Roma El saludo super especial El día de hoy Por parte y conducto De los hermanos Carrero Ahorita le echamos las mañanitas Comadre Porque si no Nos vamos a comer más tiempo ¿Y para qué quieres? Para la organización Que me den la gente De San Antonio Cacalautepec El chatarrita El chichans El raulín El bulma El cachito La pequeña arleda Señora Alejandra Y su gran amor 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 Caricieros de puritito Corazón Alejandra De corazón Vamos a empezar De esta manera Vamos a empezar A calentar motores Por parte y conducto De sonido caricia Cumbia Vamos a iniciar Con un tema conocido Para que empecemos A calentar El día de hoy Este maravilloso evento Audición musical Vamos a disfrutar El tema llamado Los juegos de amor Y es así como Vamos a dar comienzo Con las cumbias Pero con el sello De la casa Caricia Iniciamos con los juegos De amor Empezamos A Chihuahua Cumbia Iniciamos Escúchala Se llaman Los juegos de amor Así iniciamos Así iniciamos Cumbia Cumbia Sonido caricia De corazón Esta noche Quizá Allá en el cielo Sonido famoso Sonido caricia Vengan a la cumbia Vamos a bailar Escúchala Cumbia 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 ¡Iniciamos bonito! ¡Estamos de toda la gente de Producciones Valencia! ¡Ya nos acompaña de corazón! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Atericia! ¡Iniciamos qué bonita cumbia! ¡Cherarara, chherarara! ¡Todo el barrio se ve que la raza loca! ¡Esta noche! ¡Para mí, carnaz, papá, su lobo! ¡El chivirón, tímido, papá, su chiqui! ¡Ese frígolito, mix, el gollo, mi cana y el macho! ¡Panelante, ché, papá, su chiqui! ¡Feliz y toda la banda de los batosos de corazón! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Siempre sonido famoso, caricia, quizá! ¡El mario de Santiago, la tozo, raza, loca! ¡Esta noche, chano, chucho, chivino! ¡El majo, toque, es tímido! ¡El maristo, travieso! ¡El famoso lobo y chanchi! ¡El perlino, croquí, mi cana y el frijolito! ¡Pal famoso pollo, cariciado, de corazón! ¡Cherar, cariciado, de corazón! ¡Ese coñistino! ¡Sapazo! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Calentamos motores! ¡Esta noche para mi canal es famoso muy en Anón! ¡Toda la gente desde el barrio de Puebla! ¡Abrazos, abrazos! ¡Todo el barrio CFG simplemente lo real! ¡Esta pasa dos y torne! ¡Para chiqui payaso, rato ardillo! ¡El canal es chico, cari! ¡Siempre la CFG, por decir! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Cheraricia! ¡Esta noche con la pata ardilla, pégate chulada! ¡La ardilla panzona! ¡Y que suene de maravilla! ¡A qué pinche chingonería! ¡A ver, pégate, botín, pégate! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche en la luna caminamos en las paredes pitagos! ¡De canales rockers son así, nos llamamos! ¡Razas lo que representamos! ¡El canino que más pican a la niñero, chiquirines, chaggy! ¡El famoso chaggy! ¡Parendito y el famoso Gulliver, cariciados de coraza así como Don Pite! ¡Otra pinche cosa! ¡El fantástico sonido de caricia! ¡Es otra cosa! ¡Diliciamadonito! ¡Esta noche el maldito barrio de Santa Lucía! ¡Ales, maico y el famoso nubo, mi canajo es! ¡Parrita cansable! ¡Coba la banda deportecil! ¡Esta voz entre esqueletos, tú me ya llegaron! ¡Todos mis niños locos de siempre rimando y controlando! ¡Pura raza lojosa! ¡La colonia del pirado! ¡Guerra de locos y ganas famosos huevos! ¡Parendita y el cilantro negro y el chaparra! ¡Parendito, perro y el famoso Branky! ¡El polichopiches, man! ¡El bicho lujo es el famoso gigaleta! ¡Pura raza loca controlando de corazón! ¡Cum, cu, 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 cuña! ¡Se llaman los huevos de amar así! ¡Comenzamos a Perrancinos Chalchihuapan! ¡Impresionante esta noche! ¡Vamos a bailar ya presentes todo el barrio de la escuadraza de Marianza, cálleme! ¡Raza loca, loca, loca! ¡Chile viejo, rubia, cobi! ¡El show box señor de la raza loca! ¡La naricia! ¡Escúchala! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Toda la gente de la Santa Grifal! ¡Y que tranza mi canal el famoso micro! ¡E travieso yo el Crispine! ¡Esa noche! ¡El Crispine, Chery, Abega, Paco y Gordo! ¡Para el barrio centro! ¡Una Santana con sódra! ¡Una raza loca de corazón! ¡Escúchala! ¡El Javi te bebe el silencil de grabas ahora sí, mi Javi! ¡Vamos a bailar el frigolito! ¡Y toda la banda de las 22 ponientes! ¡El humo flota mi barrio al polo! Esta noche mi raza se le pone loca Los latosos leyes El papá son tacho, mi canal papá son piso Para el viejo hongro y sombrín y el godín El Pablo, Palomo, Juanca Todos los que faltaron caricieros de corazón ¡Como dice! ¡CARICIÓ! Esta noche, la tierra, tierra, el violín explota Llevó la pura raza loca con toda su flota De organización solo raza loca Es cuadrón de estrés en la banda CLA La gana de San Icualito A Chiapas Mi canal papá son wiki's baby Para el grande yacalito del famoso chacal Ese grillo, kilo y choquí Mi canal famoso rica Es cuadrón de raza loca ¡CASAMÓN! ¡CARICIÓ! ¡VAMOS A DARLE BONITO! ¡Vuela que vuela, rifa que rifa! Todos los borros sin corazón Una raza loca de por vida Para el vento sin amor mi canal de Juanito El famoso tamo malo, menso y el famoso chacal ¡CUCUCUMBIA! ¡ES AMOR DE CUMBIA! ¡A QUE PINCHAS DE MASO CON LA BAZA ARDILLA QUE SUENA DE MARAVILLA! ¡LA LA 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 ARDILLA PANZONA! ¡A QUE PINCHAS SIGONERÍA! ¡Como si seremos algún día moriremos mientras eso pase! ¡Siempre rifaremos de su adrodote! ¡RASA LOCA, LOCA, LOCA! ¡ES AMOR DE CUMBIA! ¡ES AMOR DE CUMBIA! Esta noche corre, que corre, vuela, que vuela, niños locos que siempre reinarán Aquí y en donde quiera la colonia es mirador Tierra del loco, raza, locote, al huevo y al rata El cilantro, perra Para mi canal, famosos negros y el chaparro, dicho perro Para el franzi y el quingo y el poni Ese choco, el chesma, el peco y el tata La ardilla panzona Venga la manta impresionante, quita tu pinche cara, botín Agoniza, ya se va, la tiquisi Pape, matino, chachi, guapa, castores, coca, luces, tarzones, ruino, jacos, chema, sony Esta noche de corazón que son y pulga Para el rey, se quince, morse, chiquirrola, se entramia, son copos y el panzón El huy, el duque, pura, raza, locas, lati, 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 ti Siempre de corazón Caricia Damas y caballeros, esta noche calentando motones por parte y conducto de los hermanos Carrera Bueno, pues amigos nuestros queremos mandar el saludo Para mi canal El Frijolitos, todo el barrio de San Antonio de la 22 Poniente Ya va a empezar a dar toques aquí el pinche micrófono, compadre Eh, buen pinche pasto abogado yo creo, ¿verdad? Para El Frijolitos, todo el barrio de San Antonio de la 22 Poniente Un saludo súper especial Eh, para la gente de San Puebla, eh, la gente de José Puebla Banda de Amaloka, Tóxicas de Bosque, la gente de San Sebastián Ya nos acompaña toda la realización Eh, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? El Pistón, las el Fubi, la banda de Jetna Verde, la banda de Chaninitla El Jordi Producciones, Ramos, Publicidades, Galletón, El Mercado, Morelos Eh, por supuesto, eh, el día de hoy para mi canal Sonido Supersónico, Colonia del Valle, Puebla, Pican, Pica Piedra La banda de la Miguel Hidalgo, el Caníbal, Allende del Cielo Para ellos el Sol, que son como Don Peter, otra cosa de corazón El saludo súper especial para toda la organización dos cuarenta y tres Llegó la Chida, llegó la organización dos cuarenta y tres Siempre firme, suavecitos, tres en su gran amor, Yoli Para Sandra Mochilas, el Percio, Lucifer, el Pelón, Rodríguez En los noventa y siete, Chapis, Maguito, Maite, Luis y Cardoso Para Xochitrex, Iván y Sayaka El saludo súper especial Esta noche para Kareli, Maya, Yadi, Trejo, Buki El Trucha, El Fruchito, Palomino, Irra King El Santo, Gacela, Producciones, Lore Leslie, Maricruz, Alex, El Víctor, El Kiwi y El Ganso Queremos saludar a Dios, le pido perdón Un toque de mota a mi madre, que me perdone mi vida Loca, raza loca El barrio CPG, toda la gente de la colonia Eh, ¿de dónde? ¿Colonia qué? Mirador Portesquil, toda la banda de Portesquil La CPG, maldito barrio, raza loca El doce, el tole, el artilla Para el rata, el tribo, el cotorra, Chucky, Payoso Chuyo, Chester, Vela, Neto, Gasper, Kelvin, Miklo El Rufles, el travieso, el chico, el teca Y el gallito Vámonos a bailar a esta cumbia Que venga una cumbia, se abraza Cum, cum, cumbia Así como la cumbia de los huicholes Vamos a disfrutar Así como la cumbia nacional Ha llegado el momento de dedicarles Una cumbia que estamos trabajando bastante Cum, cum, cumbia Queremos dedicarle el día de hoy Al ritmo y al sabor de sonido Caricia de corazón Vamos a disfrutar este tema Que hemos bautizado Como la cumbia de la macarena Y es un tema sabroso Que le dedicamos a toda la gente Aquí en San Bernardino Chachi Guapan Vamos a bailar el tema Llamado y titulado Cumbia, cumbia Cumbia Pero la cumbia De la macarena A cada baraja Vamos a disfrutar Que rica cumbia Para gozar Caricia Se llama la cumbia De la macarena Chulada de Roland Chachi Guapan Vengan a cumbia Vamos a bailar como dicen Que sabor de cumbia Chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere, que chévere Cumbia, cumbia Chulos toques no, compadre Vamos a disfrutar Cumbia, cumbia Venga la cumbia de la macarena Suena sabroso Caricia Suena perro Caricia Venga la raza loca de corazón Jévere, que chévere, que chévere Venga el sabor Se llama la cumbia de la macarena Que suena perro Que viva México, que viva la revolución Que viva el barrio más perón Y niña lo pocas de la colonia El mirador Tierra del loco, raza loco Siempre el rival de y controlando Esta noche Huevo, ratas, cilantro, perras Negro, perro, pecanario, brazo y nicho De chamarra, cumbia, poli Choco, chévere y el famoso ¡Hey! ¡Hey! Vamos a bailar la cumbia de la macarena Esta noche Para mi compadre venga con la voz del César Ahora el César ¡Hey! Esta noche Estábamos en la esquina Fumando bota Vimos un señal Se dejó caer toda la flota Raza loca Es cuadrosote Chini viejo Mi canal es rubia Chisma, cholo, copi, diseño, kilo Toda la raza loca Es cuadrosote Rosotes de corazón Oh, cariciero de corazón Vamos a bailar El canal de la luna brilla Que llegó con la voz de ardilla Esa noche Toda mi pandilla El famoso Guiri, la locopo Y el famoso opo Paso silvestre Con Gavir Ves el tlacuache Cariquiña Con todos los malditos Paco, raza, locota De corazón La ardilla panzona Vamos a bailar Para mi canal El famoso Muéganos Un kilo de mota El villano Zapata Con un rifle Coquitos Una nación Esa noche Tu anaito Tu mirada Conquistaste mi corazón Porque te amo Lo dice el famoso Viejo El escuadrón Raza loca Santa María Sacatepe Si señor Un kilo de moto Un kilo de pata Llego en la pata Palocota Raza locota Niño De la costa Es colonia El mirador Tierra de locos El papas Aguero Para mi canal El rata Y el silencio Negro Y el chaparro Perro Y el famoso Nicho Para el poli Perro Sigo Mi canal El meco El tema Se llama La cumbia De la macarena Hace macarena De corazón A Dios le pido Perdón a mi Jefecita Su bendición Toda la organización La tiquice Puro corazón La banda De Chalchiguan Van der Castor El campo coreano Es época Los Juanito Rayito Paquichito El famoso Chiqui Chaneque Winnie Miguelito Esta noche De corazón Miguelito Rex El manteque El famoso Duque Chiquis Morsa Sonic Oso Y el Coco Kilómetros El famoso Potemani Chema Duyelon Y el Tornal Chester Sile Y el Tonejo Mi canal El Pepe Es el Coco Tímido Puque Caricia De corazón Cariciero De corazón Vamos a bailar Ya venimos Ya llegamos Toda la organización De los malditos De los malditos Tío Ya los representamos Pura raza loca Tiramos Caricieros De corazón La banda De la soledad Boleros El famoso Lero Doris Y el famoso Pirris Para el paus Y el pachón El chingirín Y el skinny Todos los que faltaron Tres cumbiazos De bienvenida Cucucucubia Que se abate Esa noche Muchas razones Tiene mi vida En una de ellas Mi pandilla El famoso Rockerton Pura raza loca De por vida Es el ananino Tema Señero Y el Scrapi Para el chate Piclo Unímero El famoso Niclo Cochiloco Pura raza loca De la soledad Moreno Venga el cabrón ¡Vamos a bailar Producción El puñón La cámara Que todo lo graba Que todo lo firma Esa noche De corazón Javi TV Corazón De cubia Videofilmaciones García Del potrillo Otro pedo El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Ya se apagó y se Y esta noche Todo el barrio De por decir La gente De la colonia El mirador Peñón loco Pura CPC Pura raza loca Por decir Pura caricia El famoso Doce Pecana del poder Para el huevo Rata De ganar El peri Caricia A que piche Te paso No quiero vino Ni mucho menos cerveza Solo quiero un saludo Para mi hermosa Princesa Mi pequeño ángel De parte De su papá Mi cana de chapis Esta noche Si señor Soy Cariciero De corazón Vamos a bailar Ya lo dijo El padre Lo confirmó La biblia Que pase Escanse La gran familia Lo dice Su padre Los escuadros O terraza loca Todos los pacorros De ganar De chide coffee Palpamos notistas Viejo el cola Silvestre Lalo Lidia La ardilla Padre Justin Pura maldita raza Loca De corazón Cariciero De corazón Échamelo para acá Y fuera Dios Te llevaría la gloria Como no gozo Y te llevo En mi memoria Mi amorcito La hermosa Angel Y son Luis El famoso Rijo Santa La grifa Siempre con La 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 Sonido caricia Mi barrio Mi flota Niño loco La banda Más locota Casa loca Color Y el Mirador Tierra de locos Huevos Rato Cilandro Ticho Gracias Cerro Y el Chaparro Poli Choco Negro Chabelo Tabaja Almeco Agoniza ya se va Porque estaba en mi barrio Fumando bota vi tu señal Se dejó caer toda la flota Puro raza locota El atozote ley El tacho zombie bingo Pal famoso palomo Manny Marti Para Jamie que pase es cáncer El tapaz El gaspe, el pollo gris Todos los que faltaron raza loca nada más Cucucumbia El atozote ley esta noche El famoso papaya Melón y sandía Llegar a tus meros padres El maldito barrio cuadrosote Lo dice mi canal de cine Pared con bichismo El viejo rubio Arrasa loca Si señor Ya se va Apague las luces Y ningún pelo ladre Ya llegó la maldita Arrasa loca Pacorros El güey Y argilla sin bache Pared con agar Y pitupo El pato Fopo y Lalo El deri De flacuache El vives El castor El tinaco Y todos los que faltaron Caricieros De corazón Amigos nuestros Cumbia Una cumbia sabrosa Llamada y titulada La cumbia De la macarena Continuamos Mi compadre Muñoz Por ahí mi compadre Pedro Lo usa en mi canal Para que bueno Pues vayamos viendo El de los tiempos Ahora si Ahora si ya se volvió Una locura ese desmadre Con la voz de ardilla En esa noche Que suene de maravilla A que pinche chingonería Para el sonido El oso Pachanguero Y su rompecorazones El famoso Tibuño El Yair Las ardillas Ganan perdidas Siempre con el caricia De corazón Ahí está el saludo Dice Ya venimos Ya llegamos Vagos locos De Chachihuepa Ya nos reportamos Esta noche El saludo Super especial Loca Lo dice el famoso Smiley Feliz El Yogi El Guillo El Güero El Vago Macal Libetubis El Saiper El Viper El Manu El Javi Quecito El Gordo Para mi canal El Mickey El Mil El Pollo El Pocoyo El Trabioso Smokey El famoso Percho Y todos los que faltaron Caricieros de corazón Por las calles De mi barrio Cabino Bien zumbado Tirando placazo Malditos Pacorros Raza loca Para mi canal El Güey El Lalo El David El Lacuache El Vives El Castor Para mi canal El Tinaco Y todos los que faltaron Por las razas Locota de corazón Ya venimos Ya llegamos Todo el barrio Bajo Representamos El Tinguillón Y el Tavis Para el Crack El famoso Creca Experto Tony Emi Frankie Gus El Bus El David Jerry Boy Cacanabis Y mi canal El Adán Cumbia El saludo Super especial Organización KND De San Antonio Cacalote Pega Chatarrita Chichos El Raulín El Bulba El Cachito Con la pequeña Arlette Y la señora Alejandra Amor, amor, amor Y bueno Ha llegado el momento De presentarles El primer estreno La primera cumbia Que bueno Pues queremos estrenar Naturalmente Por parte y conducto De los hermanos Jarrera Sonido Caricia En esta maravillosa noche Musical Vamos a disfrutar Este tema Hecho en Cholula Que por cierto Más al ratito En punto de las 2 de la mañana Ya nos vemos en Cholulita Naturalmente Con la gente de San Andrés Hablando de Cholula Sonido Sonido Fania 97 Sonido Carrusel Sonido Caricia Y naturalmente El grupo Los de Aquino Allá nos vemos En un ratito más Pero mientras tanto Ha llegado el momento De que les dediquemos Un tema nuevo Disco estreno Cumbia Este tema Se lo dedicamos Como un bonito regalo A la gente de Santiago Del barrio de Santiago En honor a Santiago Apóstol Por supuesto Aquí en San Bernardino Chachihuapan Vamos a disfrutar El tema llamado La cumbia de la gozadera Y es así como Vamos a estrenar Una cumbia Cumbia Se está volviendo Un éxito Cumbia A cargo de las Tornamesas Láser de los hermanos Carrera Vamos a disfrutar Para que salgan grabadas En las cámaras Que todo lo graban El tema llamado La cumbia De la gozadera Y estrenamos una cumbia Con el acordeón Cholulteca Cumbia Cumbia Para el pibe Con el chulo bajo Y que vean el sabor Vamos a bailar Escúchala Venga ese sabor Que sabor Hasta ponen la piel chinita ¿Verdad, botín? Vamos a bailarle Se llama La cumbia De la gozadera Venga el sabor San Bernardino Chalchihuacan Venga la cumbia Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cumbia 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 Chula la cumbia Caricia De la gozadera Para mi canal El papazo Muéganos Deja el acordeón No sé ¿Cómo dice? Vamos a bailar Que sabor Caricia Se llama La cumbia De la gozadera Así comenzamos Con los estrenos Caricia Venga la cumbia Suelta ese acordeón Venga la cumbia Caricia Escucha que sabor Vamos a bailar Que sabor Que viva México Que viva mi estado Que viva la revolución Que viva el barrio Más perrón Todos los niños locos De la banda De la colonia El mirador Guerra de locos Raza locos Siempre rimando Y controlando Mi canal famoso Huevo roto Y el cilantro Para el perro Y el famoso Negro perro El famoso Francisinho Mi canal El chaparrón Tingo poli Chocho Y el famoso Chespa Mi canal Y el peco Cariceros de coraza ¿Qué hubo pinche Gaby TV? La cuera De la ropa Mi pinche comadre Esta noche Para Gaby TV Grabación con imaginación Corazón de cumbia Y el muégano Ya está chupando La banda De Puebla Capital Que sabor Que sabor El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar A mi madre Le pido perdón A sacudistas Mi bendición Ya venimos Ya llegamos Niñas Sin amor 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 Oye que tambor Carnales hänen Amor 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 Nar Así nos llamamos razas locas, tiramos, en la soledad por él no siempre ritmamos. Mi canaria en Tepas, yo el famoso ñaro, el tanolino cochilón, chague y pico, yo el famoso juleiman, el famoso tibucito, mi canaria crucito. Caricia. Una cumbia desde Cholulita, la bella, correctiva y aumentada, totalmente remasterillada. El famoso muégano, la pegamos a Barca Soridera, Chapulín Colorado, Beba Plus. Esta noche. Caricia. Cholo el acordeón, y el suco moroso, Carlos Colombo, sangre por sangre matar a morir, mi barrio es cuadrosote, raza loca, cruz verde, locos donde quiera van a seguir. Y mi mando controlando toda la pata desde esa cátedra, mi suca remata a moros con una raza loca, mi canal famoso CIDE y el chilasta, Barrio de Grifo y el famoso viejo Chispa, el rubi Cholo, tres cumbiazos. Cucucucumbia. Que suene bonito, que baile Chachihuapa, que baile San Bernardino, que baile toda la raza loca con el caricia, ¿cómo dice? Caricia. ¿Qué? Subimos y bajamos, nos busca de Chachihuapa, andamos. Pagos, locos, ripamos, lo dice mi canal, el famoso Spidey, el feliz y el yogui. Para el famoso pago, mi canal, el bicho. Esta noche. Para el niño bueno, tu bicho, el quesito, gordos pollo. El famoso pimpi, saype. Ando, libio, Spokey, mi canal, el fecho. Ando, el bandito barrio marihuano. Caricia. Andito barrio marihuano, Alex Pagol, mi canal, el narco. José, yo, yo, Pablo y Joel. Santa Lucía, barrio inalcanzable de corazón. Soy cariciero de corazón. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Un arroz, un capullo, los niños locos, es un orgullo. Raza, locota, rifando y controlando. Colonia, el mirado. Tierra de locos, el huevo, rata, el cilantro. Perro, brazos, y choche, chaparras, kingo y poli. Negro, chocho, ches, maneja y el famoso taza. Caricia. Abrazos, abrazos, abrazos. No apaguen las luces que deje ningún perro lade. Llegaron sus perros, podres, cuadros, hotes, Santa María, Zagate, Pumbia. La banda de papas, la laga, la arza, tempeo, fuma. La banda de San Juanito, tempeo, narco. Cruz verde, loco, raza, locota, chine. El cofi viejo, chispa, rubia, pago y bienchilasta. Para el grifo, ya chimeco. Cu, 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 cu. Ese barrabajo, el canal, el famoso bongol. Escuadrón, raza loca. Caricia. Abrazos, barrio, CPG, simplemente lo real, el famoso, bose y el toller. Chiqui, payaso, rata, yardillo, chico, calvin. Siempre CPG, la banda de Portesil. Siempre caricia a una raza loca de corazón hasta morir. El famoso mirador, los niños locos. Huevo, rato, peli, cariciero de corazón. Soy cariciero de corazón. Soy el CROCK TV. Es amar, es amar. Escúchala. La cumbia de la gozadera. Sabrazos, sabrazos. Soy escuadrón y no me arrepiento porque la maldita raza loca veo en mi pensamiento. Y esta noche la banda de sacan de cumbias, sí, de casi viejo. Chispa, rubia, mi canal, el cholo y la famosa seño. La cumbia del Salvador. Ahorita la buscamos y que... Caricia. Vamos a bailar, como dices. Tomele brillo. Y compadre, famoso parca. Para la hermosa Eli, muéganos toda la familia Torres Gemela. Ritmo de los barrios se ve. El corazón de Juntia. ¡Chévera, qué chévera! Toda la punta del cerro y vi una cruz clavada. El maldito barrio bajo anunciando su llegada. El famoso Mota. Esa noche mi canal era Miki, Gabi, Bijo. Para Dani, Catrín, el famoso cracker, baby. Y el cannabis, el famoso percho. Parece que en mi cámara el famoso Puma. Esa noche Cube, Amy, Miki y el monjita Timmy, Salex. Y el famoso Ponte, el Paco y el Omar. Esa es Ayfer y el malito chino y el cuento. Toda la W. Barrio Baja, hasta que me muera. Pasión al barrio, te da mi canal, el poblano que se parece a un chico a Callecon, Caridero. Vamos a bailar. ¡Chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera! Una mujer, una bandera, barrio, sepe que hay aquí desde donde quiera. Toda la raza loca, ardilla, dos de tribu, travieso, chese. El chico, la maldita raza loca de corazón. Ya venimos, ya llegamos, malditos infiernos, ya nos reportamos. Mi canal, papá, sopaste. ¡Ya se va la cumbia! Última tamboriza. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cum, cum, cumbia! El mebé y el famoso Chete Guz, el Gabi, Rami y a la crack. Para el chivo Crin y Freddy y el famoso Jojo y Fer. Y sin forma Osva, el Migos Grifo. Chino Jimmy Cansojera, el Winnie y el Zapato, el vampiro José Jomi. ¡Que la raza loca se va a morir! El fantástico sonido Caricia es otra cosa. ¡Vamos a bailar! ¡Que la ley ya sale, cabrón! A ver, entiendenlo, amigo padre, cabrón. ¡Amonos! El rey, el barrio Pachi, Mami, Canario, el Tacho, el Zopi. Para el mani y el palomo, Cris, el logro, el tito. Antibraya, todos los que van a dar la raza loca. ¡Lamento de cumbia! ¡Para los hijos del rey! Y todas las resistencias, el lamento de cumbia. ¿Te acuerdas, Botis? El lamento de cumbia. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bueno, es que estoy loco para ti, chiquita. Para toda la resistencia, le mandamos el saludo sobre especial. La gente del sonido, quizás. Y ahorita le vamos a buscar el lamento de cumbia, lamento de cumbia, compadre. Me suena, me suena. ¿Ya no las tocamos? A ver, si no, avientame, no tendrás el link de YouTube para checarla. Y ya la veo, o de dónde estaba, compadre. Lamento de cumbia. A ver, ahorita la ponemos, aunque nos la reventemos en el segundo, ¿sale? Tenemos un tema y vienen nuestros grandes amigos, los hijos del rey, la gente del sonido, quizás aún con gusto se la vamos a dedicar el día de hoy y a toda la resistencia. ¿A qué? Amor de cumbia. ¡Ah, rumor de cumbia! Ah, entonces sí, ya sabemos cuál. Pero, ya, 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 con razón, digo, ¿cuál es el lamento de cumbia? Andamos en la pendeja. El rumor de cumbia, ha de ser la de los atrevidos. ¿Qué es la de los atrevidos? O el rumor de cumbia, el otro que tenemos, compadrito. Ahorita se la ponemos a los compadres para que la chequen a ver cuál es la que quieres. Pero, bueno, vamos a cerrar, amigos nuestros, con una huepa, precisamente, en honor, naturalmente, a la cumbia galáctica hecha de la ingeniero, para cerrar con broche de oro nuestra primera participación, los hijas, y viene la participación, naturalmente, de nuestros grandes amigos, la gente de sonido, quizás aún la gente de la resistencia, los hijos del rey. Vamos a cerrar para Don Pepe Junior, que ya llegó un poquito tarde, pero ya llegó. Le mandamos el saludo a Súper Especial en esta maravillosa noche, a toda la banda cariciera de corazón. Vamos a cerrar. Cumbia. Y este tema se lo dedicamos muy en especial a los hijos del rey, sí, señor, la gente de sonido, quizás, les mandamos un saludo súper especial y les deseamos que hayan tenido un maravilloso viaje aquí, naturalmente, a San Bernardino, y también un maravilloso viaje de regreso a casa. Vamos a reventarnos este tema sabroso en honor, sí, señor, a Kisao. Vamos a disfrutar una cumbia corregida, aumentada y remasterizada, un tema que hemos bautizado como la cumbia galáctica. C-C-C-Cumbia. Al ritmo de las cumbias, ardihuepas de los hermanos Carreras Orido Caricia de Corazón. Vamos a disfrutar este tema llamado y titulado, la cumbia, la cumbia galáctica. Para Kisao. Y te vaya toda la raza loca, cerramos con brachadero. Caricia. Primer disco compacto. Venga la cumbia, escúchala. Chévere, que 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 chévere. ¡Venga la cumbia galáctica! ¡Vamos a bailar la rica cumbia! ¡Vamos a darle bonito con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡A que pinche chingonería! ¡Todo el barrio escuadrón! ¡Santa María, saca de pie! ¡Raza loca, 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 loca! ¡El famoso chí de pie con rubia, coca y cholo! ¡El sueño, raza loca, me cariciaron de corazón! ¡Como dice, como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Y que suene la cumbia, paja! ¡Esta noche! ¡Alucinaste! 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 ¡Esta cumbia está bien chidita! ¡Venga, que se a ver! ¡Estábamos en la esquina fumando! ¡Porta vimos tu señal! ¡Y se dejó caer toda la flota! ¡Vago loco, raza loca! ¡Siempre caricia lo dice el famoso Spidey! ¡Peli, yogui, vago, güey, yo, bueno! ¡Mi canal, el tú! ¡Pare, living, ver, chogar y gordo, travieso! ¡El papá, tú te soy! ¡El smokey, poca, yo, maja y el piqui! ¡Todos los que mandaron la banda de chanchilocos! ¡Cariciados de corazón! ¡Caricia! ¡Vamos a comernos eso! ¡Que suene la cumbia, paja! ¡Y como dice, quizás! ¡Que suene la cumbia, paja! ¡Y que suene la cumbia, paja! ¡Esa noche! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar, que sabor! ¡Agua de piña, agua de coco! ¡Llegó el barrio más loco! ¡La colonia, el mirador, la tierra de locos! ¡Praza loca, 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 loca! ¡Sabor! ¡Ripando y controlando! ¡Cariceros de corazón! ¡Caricia! ¡Aquí, pinche, tenazo, traducciones, puñosos y sus marcas solideras! ¡Aaah! ¡Venga, que sabor de curia! ¡En el cielo manda a Dios, en la iglesia, no satanás! ¡Santa María, Sagatibé, reina, los malditos escuadrones, raza loca! ¡Y nada más! ¡Lo dice mi canal, famoso Junior! ¡El famoso viejo Chipacopi y el famoso Rubio! ¡Solo toda la patita, raza loca! ¡La pata de Zacatepe! ¡Caricio! ¡Vamos a ponerle botis al niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta noche entre caguabas y te canto un saludo para todos mis canales! ¡Santa Grifa, el micro, travieso, el gris fin de cherry! ¡Aveja, el paco y el pituco! ¡Y canales, cachorro, galleta, la toso, selvin! ¡Santa la cosa otra! ¡Cobre el barrio centro, caricieros de corazón! ¡Cobre el barrio centro, caricieros de corazón! ¡Y se aparca sonidera! ¡Corazón de cumbia! ¡El pazón al barrio! ¡Y el cabitele! ¡Dice! ¡Papeta Pelón, llegaron sus padres del barrio al escuadro! ¡Raza loca, mi canal! ¡Vamos, don Cine y el viejo! ¡Parechiza, rubia, compis! ¡Echo los sueños, raza loca! ¡Santa María, sacate cumbia! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Mi barrio, mi flota, niños locos! ¡Es la pata más locota! ¡Raza loca, la colonia, el mirador! ¡Tierra locos, el famoso huevo y rata! ¡El canal, el famoso cilantro! ¡Y hecho Francis, perro y el chapabra! ¡Pan, el pan y chocos y el papaco, el negro! ¡El chaveo y el tabaco, el famoso meco y chingo! ¡El fantástico sonido de caricia! ¡Es otra cosa! ¡Esta noche, organización! ¡Caneré, San Antonio, Cacanlo, Teper! ¡El chatarrita, el chat! ¡Vamos, su cachita! ¡El chillo, Raulita, el puma y el cachito! ¡La pequeña red! ¡La señora Alejandra! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Vamos a ponerle Jorge al niño! ¡Qué sabor! ¡Una flor, un capullo, latoso, ley con mucho orgullo! ¡Vican, nane, tacho, zombi, pico, pie, palomo, manitito! ¡Vaya, hielbo, regro, hondo, martin y el arón! ¡Vamos a bailar como dice Raza Loca! ¡La barra! ¡Acaricia! ¡Esta noche se llama la cumbia galáctica! ¡Lo que tocó destruyó a niños locos, un orgullo, raza loca, solo de el minador! ¡Guerra de locos, el huevo, el natro, el cilantro, el chaparra! ¡Picho, perro, Francis y el poli! ¡Negro, choco, chesma, meco, pico y el chabelo, tabaco! ¡El famoso Lucas Cabo, dice Raza Loca! ¡Como lo dijo Pancho Barraza! ¡Somos todos los rockers, son y que tranza! ¡Casa Loca, Soledad, Morelos, el famoso tema! ¡Yo, que tan bonito, mi canal y chiquilí! ¡Cuachi, loco, que es Scrappy! ¡El famoso Chaggy, Miklo, Wilson y el famoso Nico! ¡Barros de Los Ángeles! ¡La famosa marca soninera! ¡Como Timari, Punga, Pacarra, Raza Loca! ¡Me lo llevo hasta la tumba, picanal y pitufo! ¡Adiña, Gofos, el buni y toca al halo! ¡Pato, Mari, Yosita, el silvestre, y cago, tinaco! ¡Raza Loca, los escuadrosotos de Maracota! ¡Caricia! ¡Venga con la voz de Ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡Qué pinche chingonería! ¡Algún día moriremos mientras eso pase! ¡Siempre rifaremos escuadrosote, raza loca! ¡El sí de viejo Rubia Chispa! ¡Y ganar el popi y el famoso Cholo! ¡Qué caricia! ¡El maldito barrio de Santa Lucía, Alex Maito Celso! ¡El moncho y el joel, barrio loco de Santa Lucía! ¡Y esta noche de corazos! ¡Vamos a bailar todo el barrio de San Antonio! ¡Barrio de San José, Puebla, la banda de Maluca! ¡Aveguna, Chupo, todos pican piedras! ¡El Miguel Hidalgo, tóxica de bosques de San Sebastián! ¡Pocas pero locas, la colonia del Valle! ¡La mano de Chane Nesla! ¡Sonido supersónico, la colonia del Valle! ¡Puebla, sonido, reyes de la colonia Miguel Hidalgo! ¡Producciones Ramos! ¡Ay, compadre, ya se acabó tu... ¡Se acabó tu saldo, frigo! ¡Agoniza, ya se va! ¡Flor de gumbambilla, papeles, traza, poca, horror, raza, loca y catranza! ¡Pitufo, ardilla, ojo! ¡Mi carnaño, el Viri, conga, Lalo y pato! ¡Gari, yo, sin silvestre, el Tago y el Tinanga! ¡Subimos y subimos! ¡Ya se va! ¡Nadie nos puede bajar en los AKP's, pero nos encontramos malditos pacotros! ¡El famoso ardilla, Viri, Lalo, mofo, conga y el silvestre vive! ¡El flacuache, Gary, pitufo, pato! ¡Esta noche! ¡Acaricia! ¡Vamos a ponerle... ¡Jotis al mío! ¡Cumbia! ¡Con cariño! ¡Para Colombia! Para la famosa abuela de la Romero Vargas, Arbiganare, Pijinos, Doquinenes, Primos Vincenzo, un saludo súper especial, Llemos de San Aparicio y el famoso pato. ¡Amigos nuestros, regresamos con ustedes esta noche! ¡Vamos a pasar cámaras y micrófonos! ¡El día de hoy! ¡A toda la gente de la Resistencia! Los signos del rey, directamente desde San Luis Pazallé, el día de hoy, recordando a DJ Dondi, sí señor, la gente espectacular. ¡San Bernardino, Chachihuapa! ¡Será testigo! ¡De sonido! ¡Isao! ¡Damas y caballeros! ¡Aquí están! ¡Locitos del rey! ¡Regresamos! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!